hola chicos estamos con un nuevo video de una nueva serie que vamos a grabar de minecraft y me digo Robles, si es Robles no es fake, para nada estamos con Robles hola amiguitas, soy Robles, hostia bueno, aquí estamos en el segundo episodio de una serie de survival en el que quizás se puede unir mucha gente bueno, primero que todo, no si, no hay Robles ok, pero tengo el mismo pollo que Robles ah, no esto les voy a dejar el canal en la descripción para que hagan el video claro ah, y una cosa, si sale un pollo de este huevo, se suscriben todos y le dan like y si no sale, también también eso te invoco un bocito a ver, ahora que estamos quitando un poco de carbón, perfecto es una mina acuática es acuática la mina es acuática la mina claro él es de Bedrock y yo soy de Java y tenemos con suerte podemos jugar juntos gracias a un plugin yo no sé yo no sé qué siento no creo que mis espectadores sí con que es y no creo que tampoco lo entiendo es una modificación es una modificación así es siempre lo digo ah, mirá que bien yo no sé yo no soy como las otras personas que gastan sus picos de piedra en los ingleses en su pico de diario en un pico de diario en un pico de diario soy de las personas responsables cofre doble cofre doble tenés cama ya? tenés cama? sí bueno, ponela yo voy a ir a buscar unas rosas para ponerle para cambiarle el color no mentira eh, eh mate cuando venga hago de nuevo lo del pollo lo del pollo? te dejo la mitad de la carne pero si yo la cocine bueno, no importa no pasa nada yo cocino esta que tengo por acá si sale un pollo de este huevo se suscriben todos y le dan like si no también no salió un pollo no salió un pollo no va a salir no va a salir y va a salir y va a salir y va a salir y va a salir no, porque yo justamente estoy diciendo eso le digo que no va a salir para que salga ¿entendés? no ok, bueno hay que arreglar nuestra casa porque es muy fea así que lo podemos hacer lo podemos ir haciendo no lo que podemos hacer es agarrar toda la cofra del bucho la cofra del bucho la cofra del bucho agarrar todas las camas y nos vamos a otra parte no, yo quiero vivir acá yo quiero... pero yo quiero... bueno, yo lamento yo voy a vivir acá espera voy a anotar las coordenadas anotatelas si te capturo de pantalla yo voy a vivir un poquito osea me voy a ir un poquito lejos porque no quiero vivir justamente en el spawn porque van a... claro, yo decía acá no, justo acá claro, claro pero... voy a vivir acá cerca mirá por ejemplo por esta montaña por acá voy a vivir por acá voy a vivir uy, acá acá hay una cueva queda perfecto para hacer una casa acá uuuuuy y acá voy a hacer alta casa acá voy a hacer alta casa voy a hacer alta casa voy a planar todo voy a planar todo con el set block? no con el set block no oh, tengo un huevo yo no tengo set vale si sale un pollo de este huevo si no sale un pollo de este huevo si no sale un pollo de este huevo no lo escribo no no lo escribo uu para, no esto le salió mal no no lo voy a hacer lo voy a hacer un poquito más arriba no no tengo 15 años si el tiene 15 años yo tengo 17 ah todo bien si no 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 a ver vamos a hacer esta plataforma t On voy a ir aca rellenando esto para que mi casa quede mejor voy a hacer unas balas y en este huevo tenemos que construirEN vamos a hacer la escalvin mer rul sus escaleras hechas a vos qué tipo de idioma te ves y bueno por acá por acá hay unas planiches podés intentar ahí buscarte a vivir en alguna de esas planiches por ahí adivinar de qué va a ser mi casa mi casa va a ser no, no, no va a ser de piedra oscura de la cobblestone de la cobblestone tips de la cobblestone sabahar así que hasta ese así que hasta ese qué no, después es mucho hasta ese momento ya te dije que después, no sé un portal en contraste ya qué va a venir, qué te sirve adivin a quien se va a ir al nether ¿yo se va a ir al nether? ¿ya? ¿sin mí? ah bueno te voy a esperar para que vengas si Augusto, yo me voy a ir al nether por lo menos cuando esté carbadura full hierro vos te crees que... voy a ir solo cuando tenga escudo pero solo para tener el progreso voy a hacer mi casa acá me encanta el nether ah bueno, si solo vas a ir para tener el progreso entonces no pasa nada bueno, acá yo en el futuro voy a hacer alto puente ¿querés que te consiga algo? no, no, no uy, para acá esto tengo tengo un problema ¿querés que te consiga la coberta? ¿la coberta? ¿para hacer mi casa? sí bueno, gracias a ver, tenemos que hacerla ¿cuál es la coberta? la coberta se consigue re fácil solo tenés que picar piedra ¿piedra? sí, la piedra se hace coberta cuando la picas ¿la de fiedra me decís? ¿la qué? la piedra ¿qué es la de fiedra? la piedra de nether, la roja no, y eso se llama netherrack no, 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 no no, yo solo quiero por ahora voy a hacer mi casa de esto después en el futuro la voy a hacer así yo también me voy a poner ahora a minar después voy a seguir mi casa a ver, vamos a minar un poco por acá por ejemplo y esto es lo bueno que se va a ir actualizando de versión solo ¿qué? se va a ir actualizando de versión solo ¿en serio? sí lo puse eso en netherrack ¿qué me enseñás como hacer un portal de nether? ¿no podés que me haces un portal de nether? eh, encontré una mina seguro que está de lejos yo no voy para netherrack no, 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 no un portal de netherrack mira, tenés que poner un cubo de lava y arriba del cubo de lava poné un cubo de agua que si todo el tiempo y se va haciendo los bloques de opción y bueno estoy para el que me he utilizado no, solo necesito que me diga ¿dónde pones el cubo de agua? sí ponelo eh, arriba del coce del alado del alado ponela arriba de no sé cualquier bloque que no sea inflamable eh, bueno vamos a dormir no bueno está bien no, no con eso de la hora voy a hacerme algunas unas antorchas dale dormí dale pero si hace dos segundos dijiste que no querías dormir ¿te dormís? bueno, sí, sí estoy durmiendo listo vamos a agarrar los palos de por acá y vamos a agarrar los palos de por acá y vamos a agarrar unos antorchas bien listo cuatro eh, bueno por aquí vamos a dejar el video chicos espero que les haya gustado mucho nos vemos en el siguiente episodio que va a ser en su canal y bueno hasta la próxima adiós vamos a agarrar los palos de por acá